Hola, si eres usuario del bono social te doy la enhorabuena porque tienes la mejor opción. Como sabes, el bono social es un descuento en la factura de la luz del 65 y del 80% actualmente. Además, se ha aprobado recientemente también una nueva categoría de bono social con un descuento del 40%. Pero cuidado porque este descuento tiene un límite. Es decir, en cada factura de la luz hay un máximo de kilovatios hora o consumo que están bonificados. Lo repasamos. Veamos. Los límites de consumo bonificados. En una unidad de convivencia en la que hay o un solicitante individual o dos personas, los límites de consumo bonificados anuales son 1.587 kilovatios hora. Si en la unidad de convivencia hay tres personas o pensionistas con pensión mínima por jubilación o incapacidad o dos personas de las cuales una de ellas es menor, el consumo máximo anual bonificado son 2.222 kilovatios hora. En el caso de que en la unidad de convivencia haya cuatro personas o tres personas de las cuales dos de ellos son menores, los límites de consumo son 2.698 kilovatios hora anuales. Y por último, si en la unidad de convivencia hay cinco o más personas o cuatro personas de las cuales tres de ellas son menores o familias numerosas, los límites se amplían a 4.761 kilovatios hora anuales. Muy bien, pues la información donde la podemos localizar en nuestra factura. En la primera cara de nuestra factura, en el apartado de información del consumo eléctrico, el que corresponde con la gráfica de barras, aquí podemos ver el consumo que hemos tenido en ese mes, en kilovatios hora. Y en la parte más abajo, donde están las letras más pequeñitas, podemos ver el consumo que está bonificado. Por lo tanto, es importante ajustar nuestro consumo con eficiencia energética a los límites que nos corresponden.